¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Bienvenidos a EcoBusiness, el nuevo programa de Ecomedios. Mirá lo que es este estudio. No ves el estudio, pero ves la escenografía. Ves cómo nos vamos modernizando y bueno, Ecomedios también se moderniza. Y en este modo croma, la verdad que es un lujo el programa. De fondo vas a ver, bueno, vas a ver de qué te vamos a hablar ahora. Pero ya te digo, este es un programa de alto vuelo. Chiste más feo imposible. Lo pensé toda la semana cuando sabía que venía nuestro invitado. Pero bueno, me vas a ver a entender. ¿Cuántas veces habrán hecho ese chiste también? Pero bueno, nada, lo presento. Lo presento, pero antes, mirá, tengo acá, ya no se usa más la carpetita como usaba Susana Jiménez. Tengo acá el celular donde solamente digo gracias a Omin por acompañarnos. Omin, fiel amigo, fiel acompañante de EcoBusiness que te dice, credencial digital hoy. ¿Sabías que tu credencial de Omin también es digital? Bueno, con una foto podés generarla desde la app o la web de Omin y acceder a todos los servicios. Todo es más simple, todo es más online. Cualquier duda, metete en las redes sociales del grupo Omin. Y bueno, justamente Omin presenta a nuestro invitado de hoy, Darío Ratinoff, gerente comercial de Chesmar. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por tu tiempo. Creo que venimos gestionando la entrevista hace más de 20 días. Siempre con el ok de él, ¿no? El tema que fuimos variando nosotros por algunos temitas. Así que, mil gracias. No hay problema. Bueno, a ver, tengo un montón para hablar de Chesmar. Pero primero, ya conocemos qué es Chesmar. Vamos por la introducción. ¿Qué es Chesmar? Y después quiero que me cuentes, a ver, sumar un nuevo avión. Vamos así. Dale. Bueno, Chesmar es una línea aérea ultra low cost de un grupo inversor americano de Estados Unidos, que es Indigo Partners. Tiene otras líneas aéreas en el mundo, como Wiser, Volaris, Frontier, Cebu Pacific también, ahí por Asia. Y la idea de Chesmar es, de la región de Sudamérica, crear el concepto low cost y ser la líder en viajes ultra low cost de la región. Por eso se instaló primero en Chile, luego empezó con viajes internacionales a Perú y Argentina, luego empezó con el doméstico a Argentina. Hace ya casi, vamos a cumplir tres años dentro de poco, en el 2019. Y estamos sumando rutas internacionales y, lógicamente, nosotros desde Argentina, que es donde yo trabajo, desplegando toda la red doméstica que necesite el país para conectar, desarrollar economías regionales, transportar pasajeros que tienen que viajar no solamente por placer, sino muchas veces por trabajo, por salud, por visita de familiares. Así que, ahí estamos nosotros para tratar de aportar una buena tarifa en un avión nuevo, con altos estándares de seguridad y una propuesta smart, inteligente a la hora de comprar 100% digital. Total, tratamos de llegar al público de manera directa y con tres simples pasos poder comprarte vos un pasaje y pagar por lo que usás. Qué bueno que es eso, ¿no? Con simples tres pasos poder adquirir el pasaje, ¿no? Hoy, sabemos, Centenias, Millennium, están más cancheros, pero hay gente más grande que a veces tiene que depender del hijo, del sobrino, para que una persona también que no está tan amigada con la tecnología, que en tres pasos pueda tener su pasaje. Mira, no solamente eso, a ver, también tiene que ver con el proceso después antes de viajar, en el momento de hacer el check-in es 100% online desde el celular y te aseguro que es muy simple, para hacer que ese viajero, tanto el que está ducho con la tecnología como el que no, pueda hacerlo de manera simple y llegues con tu celular al aeropuerto y te puedas abordar un avión, evitando todas esas cuestiones, esas preguntas que te haces de imprimir, no hace falta, sino que lo compras, compras, en realidad pagás por lo que usás, porque nosotros te preguntamos si vas a querer usar maletas, si vas a querer llevar un perro a bordo, si vas a elegir asiento, embarque prioritario, te hacemos las preguntas que te van llevando paso a paso y armás el viaje a tu medida. Exactamente. Tengo muchas, muchas, muchas preguntas, pero a ver, hace muy poquito, hace muy poquito, anunciaron la llegada del sexto avión. Exactamente. Nosotros a nivel holding hoy tenemos unos 19 aviones que están volando en Chile y en Argentina, en Argentina hoy tenemos 5 y acabamos de anunciar por el crecimiento que estamos teniendo a nivel local de la llegada de un nuevo avión, que tiene un Puma en la cola, todos nuestros aviones tienen animales autóctonos de la región. ¿Por qué nace? ¿Cómo nació esa idea de darle ese detalle chiquito que es un lindo dato? Es parte de la idea de la marca sudamericana. Nosotros si bien somos JetSmart Argentina, JetSmart Chile, es JetSmart y somos una línea aérea que va a currir toda la región, por lo tanto los animales que ahí los vemos son todos autóctonos de acá, de Sudamérica. Exactamente. Sexto avión. A ver, lo acabas de decir recién, ¿no? Creció bastante el turismo interno, ¿no? ¿Cómo fue esta temporada? ¿Cómo fue el verano 2022? Mirá, lo hablábamos antes fuera del aire, el 2020 fue durísimo, tuvimos 8 meses sin volar, después de a poquito la demanda se fue recuperando y luego tuvimos otra ola de contagios muy fuerte que fue en mayo, junio del 2021 y a partir de julio donde la vacunación empezó a masificarse exactamente y las restricciones empezaron a ser más laxas, sobre todo para el traslado interno, vemos que explotó la demanda, había mucha necesidad de viaje, tanto aquellos que se querían escapar para salir de las ciudades como esos que necesitaban reencontrarse con familiares, hacerse tratamientos médicos, que lo hablábamos hace un tiempito y a partir del día de julio del 2021 que vemos un crecimiento en las ventas y en el factor de ocupación de los vuelos que hoy nos trae, hemos traído el quinto avión también en plena pandemia, lanzamos 5 destinos diferentes en pandemia, Calafate, Corrientes, Posadas, Comoro Rivé y Jujuy las lanzamos en pandemia en el 2021 y este año arrancó el año ya con un sexto avión por la potencia que tiene este mercado. El mercado argentino hoy está subofertado. Ah, mirá. Sí, salieron algunos competidores del mercado conocidos como la TAM y también nosotros tomamos la operación de Norwegian. Ah, mirá. Hoy tenés unos, fácil, 15 aviones menos volando a los cielos de Argentina y con una demanda que va creciendo. Encima después tenés incentivos a esa demanda como el programa de previaje o nosotros que a veces ponemos algunas cuotas en interés, promoción y demás, hace que haya más demanda que oferta. Qué golazo lo del previaje, ¿no? Sí. Qué golazo, ¿eh? Sí, la verdad que sí, fue un gran impulso. ¿Se viene otro o no? Se ve que sí, se está hablando, pero bueno, hasta que no esté exactamente el programa prefiero como... Recién dijiste, a ver, dijiste, mucho trabajo en el 2022, este verano. Sí. Sumaron un nuevo avión. Sí. Sigue incrementándose la demanda, lo que significa que... ¿Cuándo decís vos? Es mi mes de descanso, entre comillas. ¿Por qué ya pensás en... Uno piensa en Semana Santa, se piensa después ya en junio, ya empezás a pensar en las vacaciones de invierno. Bueno, meses de descanso no tenemos, quizás tenemos temporadas. Y hoy, por suerte, también se está dando una lógica de viaje de escapadas. Entonces, a veces las temporadas con la cantidad de feriados que tenemos y demás, puede hacer que yo te diga, mayo, junio son temporada baja, pero al mismo tiempo quizás tenés algún feriado que explote a nivel turístico. Y no es solamente eso. Hace mucho que los viajes corporativos nos están recuperando muy de a poquito. Las empresas se están recién animando a tener de vuelta reuniones, a tener encuentros, conferencias y demás. Y tal vez esa temporada que uno creería, uno baja la demanda en los destinos turísticos más comunes, como podría ser Bariloche, Calafate y demás, tal vez en temporadas más bajas los destinos más corporativos empiecen a sumar frecuencia. Entonces vas compensando de ese lado. Ahí está. ¿Cuántas low cost hay en el país? Hoy hay tres líneas de ferias volando en el país. ¿Tres líneas low cost en el país? Dos que nosotros somos ultra low cost, pero está Aerolínea, Flybondi y JetSmart. Perfecto. ¿Por qué la gente elige JetSmart? Pará, ahora. ¿Cómo está compuesta la familia antes? ¿Cómo? ¿Cómo está compuesta tu familia? ¿Mi familia? Somos cuatro. ¿Cuatro? ¿Tienes chicos? Sí, dos nenas. Bueno, vos sabés qué, Cristian iba a decir. Claudio Mecina, gerente de marketing de Fantoche, ya lo verás, te estás separando ahí algunos alfajores y algunas galletitas para que puedas separar a tu familia. Creo que nada mejor que después de la entrevista volver y, chicos, llegué tarde, pero tengo el presentito ahí. Igual si me miras lo voy a tener que llevar a la oficina también. Bueno, después conseguimos más para la oficina, no hay ningún problema. Sos de salir a correr, hacer un poco de gimnasia, fútbol, tenis, básquet, rugby. Me gusta el fútbol, cada vez tengo que jugar menos, mi cuerpo lo pide, y tenis. ¿Tenis? Bien, ¿a lo Nadal o a lo Federer? ¿O a lo Diokovic? No, a lo Darío. Bueno, a ver, para entrar en calor, para correr un poquito, sumar kilómetros o algo, Panacom te va a estar regalando también ahí un headset para que puedas ahí entrenar o con tu compañero de laburo, para la familia, ahí te va a dar unos headsets para que puedas. Gracias, Cristian Soria de Panacom. También, también, tengo ahí para productos para la señora, tengo ahí Godrex, Carolina Rigblanco, quien es la gerenta, directora de marketing de Godrex, te manda ahí algunos productitos para que puedas disfrutar ahí con toda la familia. Buenísimo, muchísimas gracias. Esto falta todavía, fue una manera de mi Marte ahí también un poquito. ¿Por qué la gente elige JetSmart? Bueno, mira, nosotros tenemos una propuesta muy interesante, que más allá de ser 100% digitales y hacerlo lo más simple posible, la palabra smart viene como de simpleza, ser low cost no es solamente precios bajos, sino ser eficientes en un montón de aspectos y hacer el viaje de punto a punto, o sea, nosotros hacemos viajes directos a todos los destinos donde vendemos y además tenemos la particularidad que tenemos la flota más nueva y más moderna del país, nuestros seis aviones, los tres primeros aviones vinieron directamente de fábrica, después fueron sumando aviones de la flota desde Chile, pero son aviones que no tienen más de tres años de antigüedad, o sea, es una flota muy moderna, son todos Herbas 320, estamos siguiendo los máximos de estándares de calidad, fuimos elegidos como la mejor línea low cost de Sudamérica, primero por Skytrax, durante la pandemia certificamos nuestros protocolos de bioseguridad y higiene a través de Irami Apex, dos instituciones internacionales, para demostrar seguridad, tranquilidad a la hora de comprar un boleto. Entonces, no solamente que uno paga menos, sino que también se sube a un avión nuevo, seguro, a tiempo, confiable, para poder desarrollar la actividad que tengas que hacer del otro lado. La verdad que para nosotros somos un medio de transporte, nosotros te tenemos que llevar de un punto A a un punto B de una manera rápida, segura, a tiempo y confiable, no más. Y mejor si pagas poco, y sobre todo son, no sé, vuelos domésticos, serán dos horas, tres horas, cuatro horas Ushuaia, donde ya no es necesario quizás el entretenimiento a bordo, porque yo me bajo unas series en mi celular y la veo online, y si quiero pagar por la maleta, pago por la maleta, y si no la quiero pagar no la pago, compro café a bordo, si quiero, si no lo quiero, no lo compro, esto hace que mi boleto sea más económico, porque yo no estoy pagando de más por todo eso que no voy a usar. Exactamente, qué bueno que está eso, esa es la verdad que es un dato. Volvió el café a bordo, ¿no? Porque se había pagado para el tema. Sí, 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 tenemos de todo, tenemos café, media luna, sándwiches, miranesa. No sé por qué, no sé por qué, pero vos te podés pegar un buen desayuno, un buen almuerzo, pero cuando estás en el avión querés picar un poquito, querés comer, es inevitable no poder desayunar. viajar dos horas a algún destino y con su mochila, no pagar nada, y está perfecto y querés pagar poco y está bien que así sea. Ahora, cuando viajo a mi familia, me preguntaste cuántos somos, somos cuatro, yo generalmente compro una maleta grande con las mochilas de cada uno y con eso viajamos, es suficiente, si tengo que llevar más equipaje, defino en el momento, hasta te diría, quizás antes de viajar, mientras hago el check-in, defino si quiero o no agregar un equipaje y si no, no lo pago. Bueno, ahí te está contando un poquito lo que es la otra mirada también de Jetmar. Ahora, una pregunta que me la hago yo, ya lo sé, seguro ya sé la respuesta, pero me gustaría que los televidentes también, ¿cuál es la función del director comercial de Jetmar? Pará, ¿te parece? ¿Me la contás en el segundo bloque? Volvemos en un ratito, volvemos en un ratito con Darío Ratinoff, gerente comercial de Jetmar. Arranca el segundo bloque de Eco Business y la pregunta que quedó pendiente, la respuesta que quedó pendiente fue, ¿qué función cumple el director comercial de Jetmar? Pero antes, déjame agradecer a Omin, Omin nos acompaña por primera, ya hace cuatro años se acompaña en Ecomedios, con puro branding también, pero acá en Eco Business, en este nuevo ciclo de Ecomedios, también confía en nosotros y te dice, a ver, te dicen los chicos de Omin que se suman al nuevo paseo gastronómico Palermo Polo HIVC en el campo argentino de Polo. Si sos socio, podrás acceder a un 20% de descuento en la pastelería Cono Sur, abonando con cualquier medio de pago y presentando tu credencial, física o digital, ojo, no es acumulable con otras promociones, para que lo tengas en cuenta. El paseo estará abierto los viernes de 17 a 24 horas, el sábado de 12 a 24 horas y el domingo de 12 a 21. La entrada es libre y gratuita y no te olvides tu pase sanitario y DNI. Para más información, ingresá a las redes sociales del grupo Omin. Ahora sí, ¿cuál es la función del director comercial? Estaba pensando y te lo voy a decir la más simple en realidad, mi función es llenar los aviones. Yo sabía. Que no es sencillo porque pensá que son, bueno, van a ser 6 aviones, pero hablemos de ahora, son 5 aviones volando todas las horas, todo momento y son 186 espacios que tiene el Airbus 320 que opera JetSmart a distintos destinos, con la particularidad que tiene cada mercado, porque cada ruta que nosotros hacemos es un mercado diferente. Después, bueno, lógicamente nosotros para lograr eso tenemos varios canales comerciales, todas relaciones comerciales toma la toma del gerente comercial. Nosotros tenemos dos canales que son más visibles que es la venta directa que vendría a ser más el marketing, las redes sociales, el marketing digital, hasta te diría esta misma entrevista porque no he dejado de hacer conocer la marca. Y por otro lado tenemos todo el canal indirecto, nosotros vendemos grupos, cuando se puede vendemos también charter, tenemos venta de agencias de viajes, cada vez más importante. Entonces también ese es el canal indirecto que tiene que ver, más que ver con algún intermediario que venda los servicios de JetSmart. Las promociones que ves en los medios de comunicación también influís ahí, porque justamente él dice, él tiene que llenar los... Lógicamente no soy yo el que llena los aviones, hay equipos que trabajan tanto en Argentina como en Chile también. A lo que voy, a ver, un avión que tenía 300, ¿cuántos? 186. 186 tripulantes. No, plazas. Plazas, ¿no? 186 plazas, ¿no? A ver, la gente compra, compra. Está bien, puede ser que te llene un avión, pero hay que llenar varios turismos. Y ahí es donde están las promociones, las novedades, una manera de vender también es justamente las comodidades, esas facilidades donde te dijo él, donde, sí, vos te vas con tu mochilita y si querés te pagas el café, no te van a cobrar de más. Son diferentes estrategias que usa, obviamente, en este caso JetSmart para vender. Tratar de estar a cubrir las necesidades justamente del pasajero, ¿verdad? Exacto. Mirá, nuestra comunicación, tocando el tema marketing y branding, que me parece lo que te interesa, nuestra comunicación trata de ser lo más digital posible. Nosotros vamos por la mayor cantidad de canales digitales porque entendemos que los compradores de ahora son cada vez más digitales y además, bueno, lógicamente que la pandemia también aceleró un montón. Ahora uno puede comprar verdurería digitalmente y de distintas edades, no necesariamente generaciones jóvenes. Pero también entendemos la importancia de instalar la marca, del reconocimiento de marca y el branding. Está cada vez más presente en nuestra idea, pero bueno, es todo un proceso. Perfecto. ¿Cómo te llevas con los influencers? Porque ahora sí, hablamos de radio, de televisión, de medios digitales también, pero una figura que empezó hace unos cuantos años, pero que en la pandemia también explotó bastante, los influencers. Entiendo que está el influencer, el básico, está el que le pone garra y el que te genera y el que decís quiero. Después están, supongo que para el caso de Jetman son los especialistas en turismo, ¿no? Por eso, a ver, ¿cómo te llevas? ¿Les prestás atención, los escuchás, te manguean mucho o te piden que los acompañes y vos los seguís porque sabés que te pueden generar reto? ¿Cómo te das cuenta que te generan reto? ¿Cómo sacás ese valor fide, comprolo en mano para decirte, este pibe me sirvió? Bien, buena pregunta. Nosotros, como marca, empezamos acá en Argentina, si bien hacíamos algunos vuelos internacionales en el 2018, en el 2019 empezó el Domestico Argentina, que es donde más vuelos empiezas a tener, vamos a tener casi mil vuelos mensuales, eso es un montón. Mil vuelos mensuales. Tenemos que tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible y todo. Yo tengo, lo que tengo que lograr como objetivo es que cada uno de los argentinos conozca la marca. Para eso, como decíamos, los canales de comunicación son importantes y yo creo que los influencers también son un canal de comunicación. Hay influencers que tienen millones de seguidores y tienen quizás tiradas más grandes que un medio de comunicación tradicional o un diario o la tele. Es verdad. Y comunican la experiencia de viaje. La verdad que son un medio más de comunicación que los utilizamos y ellos también utilizan nuestros servicios y la verdad que viajan mucho con nosotros y son muy importantes también en lo que creemos en la marca. Es parte de la construcción de la marca. Exactamente. Y tiene razón. Y ojo, perdón. También hay mucha gente que orgánicamente publica sobre Jetman y compra sus boletos y quizás tiene un montón de seguidores y repostea y arroba la marca que para nosotros orgánicamente también está buenísimo. Hoy tiene razón. ¿Por qué? Porque está el típico que se saca de recuerdo o el que saca una foto con el avión de fondo y la famosa marca que se ve. Pero después están los influencers que te muestran el avión, mirá lo que es esto, mirá la comodidad, mirá el servicio. Y eso llega a miles. Capaz una publicidad tradicional no te lo da. No. No te lo da. Y esas personas. Vos ya tenés, tal vez si querés no me digan los nombres. Perdón, quisiera también aclararte algo más. Esto que decís vos es importantísimo. Cada persona que viaja con JetSmart y muestra una foto de su viaje en JetSmart es un influencer para nosotros. Claro. Porque está llegando a su familia, está llegando a sus amigos y está mostrándoles. Yo estoy volando con esta línea aérea, me fue bien, mire lo que es el avión. Claro. Lo hace inconscientemente y para nosotros también es importante ese feedback con la gente. Y la primera pregunta es, ¿y viajaste bien? Y la segunda, ¿y cuánto cuestan los pasajes? Son las primeras dos preguntas que hacen los demás. Exactamente. Y ahí es donde empezás, ¿no? Y sí, te recomiendo y metete y después está, te digo porque hemos viajado, yo he viajado también, y está el, sí, fíjate que las valijas, si llevas estos, estos, son las dos, tres preguntas básicas que justamente como decís vos, todos los que se sacan una foto son influencers, ¿no? En parte. Exactamente. El tema de personal. La gente, a ver, vamos por dos, primero. Primero, yo dije, ya está, no funciona el periodismo, la verdad que me tengo que ir, quiero trabajar en Chesmar. ¿Qué puestos hay disponibles? ¿Hay disponibles puestos para trabajar en empresa? ¿Hay una página donde se pueda dejar un currículum para todos los que se están viendo el programa y dicen, mirá, me tientan. La verdad que me gusta lo que me dice Darío, me gustaría formar parte de la empresa. Mirá, te cuento desde mi conocimiento. La mayor cantidad de búsquedas que hacemos acá en Argentina son generalmente tripulantes y pilotos. Los currículum para la empresa se pueden dejar en la página web, creo que en el footer abajo dice cargato USB, pero más importante quizás seguir a la empresa en LinkedIn para ver esos llamados de tripulantes. Ahora con el nuevo avión seguramente hayan llamados de nuevos tripulantes y pilotos. La empresa en sí tratamos de buscar la eficiencia en todos los aspectos. Y quizás de oficinas somos menos y son más los que están operando el avión y los que ponen la cara día a día que es el equipo más grande. ¿Qué decirte? La verdad que un placer que hayas venido. La verdad que gracias por tu tiempo, de tantas vueltas por fin que hayas estado. La verdad que es un lujo. Y me gustaría que cuando termines el día, llegues a tu casa con tu mujer o tus amigos después del fútbol o algo. Puedas compartir unos tragos ahí del EPN Spirit. Te va a regalar ahí un Albany Cream para que puedas compartir, disfrutarlo. Y bueno, pasar un buen momento. Muchas gracias. Le gracias de nuevo por tu tiempo. La verdad que un lujo que hayas venido. Y me gustaría que combinemos con otro día a mitad de año. Para que me hables un poquito y me vendas todo lo que se viene para la temporada de invierno. ¿Te parece? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y a su servicio cuando quieran. Darío, mil gracias por haber venido. Darío Ratinoff, gerente, director comercial de JetSmart. Estuvo acá en EcoBusiness y la verdad dio cátedra de lo que es una ultra low cost como lo es JetSmart. Gracias. Nos encontramos en 7 días.